Acá estamos en la intersección de La Rábida, que es esta calle, y la calle Uruguay. Desde acá estamos mirando cuatro cuadras hacia el fondo, donde se está haciendo absolutamente el pavimento a nuevo, y después estamos viendo todas las intersecciones con Guido. Con esto se ingresa a barrios de todas las circunstancias sociales, desde zonas más pobres, zonas medias y zonas de lugares de barrios semicerrados. ¿Cuál es el sentido de esta pavimentación? Es una pavimentación de altísima espesor, por el tipo de tránsito que concurre acá. Me interesa mucho mirar estos lugares, porque me interesa saber cuál es el suelo anterior. Voy muchas veces a las obras de pavimentación para conocer cuál es el suelo anterior. Me interesa verlos porque son lugares con suelos naturales, pero son lugares donde cuando los vecinos vinieron a vivir acá, las calles eran de tierra, y lo que hay es mejorado, tras mejorado, tras mejorado. Entonces esto es parte del plan del municipio, del acuerdo de repavimentación en todos lados. La puesta en valor, el bacheo, y hacer pavimento en aquellos lugares donde se acceden de manera múltiple. La razón de estos planes intensos de pavimentación, que se vienen haciendo desde el año pasado, en Bulón, en Villa de Lina, la puesta en valor de las calles. Y ahora estamos con un plan mucho más vasto. Tal el caso de las Lomas, el caso de Lomas de Santa Rita, el caso de Lomas de Bulón, el caso de Lorqueta. Y en este caso es una zona que sería Lomas de Bécar, que desde otro ángulo, entrando por Uruguay, nosotros queremos facilitar la calidad de vida de los vecinos. Así que para mí es una alegría enorme, en esta época, en una época tan difícil, poder volcarlo todo esto en obra y con un esfuerzo que agradezco muchísimo, además, a todos los vecinos. Entre todos vamos sacando adelante, de modo tal, de todos ir teniendo una calidad de vida merecida, con igualdad hacia arriba, no igualdad para abajo. Y además, una cosa que para nosotros es sumamente importante. En todos los lugares tenemos que tener una calidad de vida parecida. Todos los vecinos fuera de situación de barro, todos los vecinos fuera de situación de bache. Tengamos en cuenta, y eso no quiero dejar de recalcarlo, que así como San Isidro va a cumplir 320 años, hay localidades que tienen más de 180 años. Hay empedrados, que son de esa fecha, y hay pavimentos que están pasados de los 90 años, con lo cual están recontra amortizados, razón por la cual nosotros hacemos un cuidado especial de esos pavimentos con lo que se llama el tomado de juntas. Gracias.